I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love I did And you were strong and I was not my illusion, my mistake, I was careless, I forgot, I did Soy Jesús Muñoz y soy el autor de la página web www.malostratosfalsos.com Mi historia no es muy diferente a la de los demás, si bien la gran diferencia seguramente es que será el único caso documentado extraordinariamente hasta la fecha, por 7 denuncias de falso maltrato en España, entre 2006 y 2012, en pleno apogeo de la ideología de género feminista o himbrista, en el que se demuestra con más de 8.000 folios de instrucción, el desastre y la corrupción en los juzgados de violencia de género, así como las mentiras, la manipulación, y forma de comunicación. ¿Cómo llevar a cabo toda esta trama por parte de abocadas feministas, la conivencia de un sistema de salud que genera de manera, como en mi caso, partes médicos que a todas luces son falsos, además del claro problema mental de una mujer? Mi caso comienza en verano de 2003, pero se hace real, el 1 de febrero del 2006 cuando mi expareja Beatriz CR interpone una demanda de custodia paterno filial, DOC. 1, en la que en su parte sexta donde dice medidas a adoptar en su página 4 dice. No queriendo alargar más la situación mantenida hasta ahora, y que está perjudicando de forma evidente a todos los miembros de la familia, por la indefinición de la misma, y especialmente en aras de proteger al menor Oscar, y no siendo posible alcanzar un consenso para regular las medidas paterno filiales así como no siendo conveniente que se demore esta situación de indeterminación, que parece conducir a una mayor tensión, es por lo que esta parte solicita las siguientes medidas paterno filiales. En esta misma demanda en la que no hay régimen de visitas intersemanal, no hay pernocta hasta que mi hijo tuviera 4 años, como así refleja la página 5 de la demanda, donde incluso, las abogadas especialistas en violencia de género, y la presunta maltratada manifiestan. El padre tendrá consigo a su hijo Oscar, los sábados y domingos alternos, de 12 a 20, sin pernoctas, siendo recogido y reintegrado en el domicilio materno. Curioso es este dato, pues en la demanda no se hace ni una sola referencia a situaciones de maltrato, pero si 3 meses después, pues denuncian maltrato de 4 años anteriores, y solicitan una orden de protección y alejamiento, siendo las abogadas feministas radicales de la Federación de Mujeres Progresistas, las que realizan la demanda, y más cuando de lo que se habla es de la situación futura de un menor, curioso es también, que solicitan una pensión de alimentos de 800 euros, por aquel entonces Oscar tenía año y medio. Según queda demostrado en el procedimiento, mi expareja ya lleva en contacto con la Federación de Mujeres Progresistas, desde verano del 2005, según reflejan los informes psicológicos que le hace la psicóloga de la Federación de Mujeres Progresistas, Beatriz Mata García, DOC. 2. En concreto con las abogadas feministas, Cruz Sánchez de Lara Sorzano y Yolanda Corchado Gómez, directoras de un despacho de abogados en Madrid, Sevilla y Granada. Casualmente estos informes describen sin querer, la misma sintomatología detectada en Beatriz, en el 2001, antes de que la conociera, ya fue diagnosticada, no tratada, en el sanatorio Virgen del Mar. DOC. 3. Cruz, es por entonces y hasta 2010, según declaró en el juicio, la directora jurídica del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, que junto con su amiga y jefa del área de violencia de género de la Federación, Cobadón Galaredo, redactan los 5 informes psicológicos tanto de Beatriz, como del padre. Cruz es además asesora jurídica de un programa de televisión en Telecinco. Bueno pues este poquito tiempo que nos queda, nos vamos a poner un poco sentimentales, toda la familia de Buenalei, la verdad queremos desear feliz entrada de 2014, como ha dicho Charo, pues que este año que ya termine, que terminen esas cositas, que han sido bastante marcas en el 2013, y empecemos con un 2014, un 7, maravilloso, feliz año nuevo, de verdad. Asesora jurídica de diversas plataformas y asociaciones feministas, etc., ambas, Cruz y Yolanda, son ponentes en charlas y simposios de ayuntamientos y ministerios en la época de ZP con el Poder Socialista. Doc. 4. Además, las asociaciones donde han estado, han recibido y siguen recibiendo numerosas y cuantiosas subvenciones públicas según BOE. Doc. 5. El 14 de marzo del 2006 decido reunirme con estas abogadas, cubriéndome las espaldas y grabando la conversación que dura 17 minutos aproximadamente. El audio de esa conversación está colgada y transcrita en la zona derecha de mi página web, en la se puede leer y escuchar, como el fin de la conversación y de la negociación era reconducir la demanda de custodia paterno filial, a un mutuo acuerdo, para que asumiera yo todos los gastos de la vida de mi expareja y mi hijo, puesto que Yolanda Acorchado me dice. Doc. 6. Las mujeres no tienen unos sueldos tan buenos como los tuyos. O esta otra lindeza de Cruz Sánchez. Si firmas 800 euros podemos reconducir la demanda a un mutuo acuerdo, si lo hiciéramos así, en vez de que tú tuvieras que buscarte un abogado, podíamos redactarlo nosotros. Al no llegar un acuerdo económico, y como estas abogadas según consta en el informe del juzgado de violencia 4, Doc. 7 según refleja la PAC. 6, la peritada, manifiesta que. Su objetivo a través de este procedimiento es que su hijo esté con ella. Aquí, aprovecho para utilizar el refrán, de. Más vale una imagen que mil palabras, y en referencia a esta declaración ante el psicólogo del juzgado de violencia 4, se le hace la pregunta correspondiente en sala, a mi expareja Beatriz C.R. Aquí tienen su contestación. Correcto. Mire, eh... Es cierto que usted manifestó, al equipo, psicológico, del juzgado, de violencia, que la razón de la denuncia, de estas denuncias, en las que estamos hoy en día, era para la obtención de la custodia de su hijo. No. No es cierto. Mire, obra, al folio 87 del equipo psicológico de violencia 4, página 6, cuarto párrafo, donde se dice, manifiesta que su objetivo, a través de este proceso judicial, es que su hijo esté con ella. ¿No es cierto que dice esto? Sí, no es lo mismo que lo de ahí. Es sustancialmente diferente, porque los procesos judiciales que se solicita la guardia de custodia se plantean para eso. Entonces no es lo mismo las denuncias que el proceso. ¿Dónde está el folio? Folio 87. El folio 87, dos folios. Folio 87, folio 1039, del equipo psicológico de violencia 4, página 6, cuarto párrafo. ¿Puede explicar esta frase? No sé si la recuerdas. Yo no la recuerdo porque yo no he denunciado para que me dé la custodia de mi hijo. Jamás. Lo que consta, parece ser que es el informe del jugador de violencia 4. Es aquí, violencia 4. Es el jugador de violencia 4, es una frase de instrucción. Parece ser que usted dijo al equipo psicosocial esta frase. Manifiesta que su objetivo, a través de este proceso judicial, es que su hijo esté con ella. Que yo creía que mi hijo estuviera conmigo, sí, pero que yo le he denunciado todas las cosas. Ya, pero es que para que su hijo esté con ella, yo pensaba que no estábamos refiriendo al proceso civil. Está el proceso civil, el proceso penal es para otra cosa. ¿Qué quería decir con esto? Es que no lo recuerdo, verdad. Es que yo no recuerdo eso. El informe psicosocial del juzgado de familia 24, de junio de 2006 a la página 6 refleja. Doc. 8. En cuanto a las visitas, dice doña Beatriz que siempre le ha dejado ver el niño a su padre cuando él ha querido, y si últimamente no se lo había dejado ver, era porque su abogada le dijo que como el menor había estado con ella no tenía por qué dejárselo ver al padre, hasta que hubiera un autojudicial. En ese sentido confirma que desde abril a julio del 2006 ha impedido las visitas del padre. Así también, en uno de los informes del punto de encuentro, a prome del Ayuntamiento de Madrid, y manifestado así por su propia clienta, queda reflejado que son las abogadas las que inducen a la madre, para que no me deje ver a mi hijo, y manifiestan que las personas autorizadas por mí, es decir, mi propia familia, según estas abogadas no reúnen los requisitos de idoneidad, para poder recoger a mi hijo. Ellas pensaban que de esta manera yo me doblegaría psicológicamente y pagaría la pensión que ellas solicitaban. Doc. 9. Debido a esto, durante cuatro meses, se me impidió ver a mi hijo, por lo que tuve que actuar de la siguiente manera. Mandaba telegramas con acuse de recibo previamente a mi visita doc. 10. Acudía con testigos, lo grababa en video y a continuación me dirigía con dichos testigos a la comisaría de San Blas o bien al juzgado de guardia a denunciar los hechos y el interdimento físico para poder ver a mi hijo durante más de cuatro meses. Doc. 11. Prácticamente me es imposible ver a mi hijo desde el 19 de marzo del 2006 hasta mediados de julio. Para más ironía el 19 de marzo, mi expareja, me regala este libro. 12. Hasta mediados de julio, no consigo un autojudicial que me permita ver a mi hijo, lo que demuestra una vez más, el mal funcionamiento de la justicia y de los juzgados de violencia. Doc. 13 entre medias de ese proceso, cuando ya llevo aproximadamente dos meses y medio sin poder ver a mi hijo, el 18 de mayo del 2006, acudó con una amiga, testigo, y que había sido víctima de violencia de género, llegando a tener hasta protección policial, de lo que mi expareja Beatriz, siempre tuvo conocimiento pues esta testigo fue la fisioterapeuta de las lesiones que sufría Beatriz por trabajo a nivel cervical y en uno de sus brazos. Protocolo de prevención de riesgos laborales de peluquería Doc. 14. Esta amiga fue la que la trataba, como digo, el 18 de mayo del 2006, siendo consciente mi expareja de quien me acompañaba, cuando acudimos a ver al niño es avisada por la guardería, se presenta con el vehículo, accediendo a través de una zona peatonal, realizando un trompo, bajándose del coche de manera violenta insultándonos, amenazándonos y agrediéndonos. A la testigo le dice literalmente y consta en la denuncia de 18 de mayo del 2006, en la comisaría de San Blasen atestado 11.299. ¡Ay pobrecita! Tú eres la que le consuelas, no me acordaba que fuste maltratada, seguro que te pegaron por puta y por zorra. A continuación, con las llaves que llevaba en la mano, me agrede en el labio superior, hechos que como ya he dicho fueron denunciados con el parte médico de Samur y con el parte médico del centro de salud que me atendió. Doc. 15. Por estos hechos mi expareja fue condenada en el juzgado penal número 16, con arresto domiciliario. Doc. 16. Cuando mi expareja es llamada a declarar al día siguiente 19 de mayo, esta refiere que no asistirá y que acudirá al juzgado de guardia a denunciar los hechos. Me encuentro con la sorpresa y de ser citado como imputado el día 23 de mayo del 2006, por un delito de violencia de género de manera continua y reiterada, y debo personarme en el juzgado de violencia número 4 de Madrid, a ser juzgado por la Santa Inquisición. En ese juicio, me entero que he sido denunciado por maltrato físico y psicológico tanto a mi expareja como a mi hijo, y que según refiere la denunciante, la restringí a los alimentos, calefacción, así como fármacos necesarios para el normal desarrollo del embarazo, que la he agredido en reiteradas ocasiones, que ha sufrido humillaciones y desprecios por mi parte, agresiones de las que no presenta mi parte médico, lesiones, informes médicos, testigos, ni siquiera refiere cómo ha sucedido esas agresiones, ni tan siquiera denuncias anteriores, pero vamos lo normal, del 1.034.613 denuncias interpuestas entre 2004 y 2012 en Españistán según datos del propio CGPJ, a razón de 350 denuncias diarias. Se metió de la orden de protección y alejamiento, que es denegada por la propia fiscal y así también por el juez, la fiscal en su escrito remitido al juez manifiesta. Se deniega orden de protección y alejamiento, ya que no queda acreditada situación objetiva de riesgo, puesto que lo único que existe aquí es una disputa por la custodia del menor. Doc. 18. Así el juez en auto de 23 de mayo del 2006 deniega la orden de protección y alejamiento, y me deja marchar, suplicándole que me permita ver a mi hijo. Doc. 19. Ese mismo día, las abogadas presentan una nueva denuncia ampliando la anterior, esta vez con testigos falsos, la hermana y así sucesivamente durante más de 5 años amplían denuncia tras denuncia metiendo como testigos a cada uno de los miembros de su familia, casualmente el hermano jamás se personó como testigo, ni denunciante. Doc. 20. Pondré un ejemplo clarificador de algunas de las denuncias para poder hacer ver a los lectores o televidentes cuál es el prototipo, copia y pega de denuncia en este país para privar a un hombre de libertad, conculcarle sus derechos según el artículo 14 de la Constitución, donde dice que todos somos iguales, y privarnos de la presunción de inocencia, como se ha hecho ya en más de un millón 100 mil denuncias que han afectado a más de 800 mil hombres desde 2004, gracias a la señora Aido Pagini ZT, sin la más mínima prueba simplemente con la declaración de la mujer. En una de sus denuncias, y según consta en el auto de imputación, Doc. 21, manifiesta que en un viaje entre Guadamardel Segura a Benidorm, y que por supuesto se inventan, íbamos parece ser, mi expareja, su hermana y yo que iba conduciendo, en un momento determinado del viaje, paré bruscamente mi vehículo, según ellas, en un arcen, pues recuerdan perfectamente los hechos y la fecha, que fue la segunda quincena de septiembre del 2004. Saqué violentamente a mi expareja insultándola porque no se puso bien el cinturón. Ellas alegan que estaba embarazada y a punto de dar a luz, motivo por el cual no se ponía el cinturón. Como pruebas, ella solo su declaración y la de su hermanita, yo presenté un informe de la jefa de personal de mi trabajo que justificaba, que en todo el mes de septiembre del 2004, estuve trabajando en Madrid, y pedí vacaciones en octubre de ese mismo año, puesto que el nacimiento de mi hijo Oscar, fue el 2 de octubre. Para más ironía de mi expareja, ésta estaba de baja por contracciones prematuras desde mayo del 2004, con reposo absoluto con una medicación llamada PREPAR, por lo que es inverosímil como una mujer que con reposo absoluto, según certificación médica, se desplace a 500 kilómetros, a 15 días de dar a luz, en un viaje que por lo menos Madrid-Guardamar que aproximadamente dura unas 4 horas, y luego se permite el lujo de ir, vulgarmente como se dice de cachondeo, de Guardamar a Benidorm y de Benidorm a Guardamar. Además se presentan movimientos bancarios y facturas de que estoy en Madrid en las mismas fechas en las que ellas manifiestan sobre los hechos. Doc. 22 y Doc. 23. Otra de las denuncias consiste en presentar un parte de lesiones falso, sobre una supuesta lesión en una de sus muñecas. Para explicar esto y para que quede claro, debemos de decir, que según normativa de la propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los informes médicos de los pacientes, están informatizados desde el año 2004. Siendo esto así, resulta curioso, como presentan un informe de la doctora María Luisa, de fecha 2 de septiembre de 2005, en una cuartilla de papel, en la que dice, Beatriz CR traumatismo en muñeca, reposo 24, 48 horas, mandado al juzgado desde el despacho de la directora de comunicación de BMW de España. Doc. 24. En dicho pseudo parte, que no cumple los requisitos de ser un parte de lesiones, ni sirve judicialmente como justificante médico, es cuanto vale como prueba a un juez y una fiscal para imputarme, cuanto menos de parte médico de lesiones por maltrato, que debe arrancar protocolo de actuación por violencia de género. ¿Por qué digo que ese parte es falso? Es fácil demostrarlo, porque si hubiese existido esas lesiones, el 2 de septiembre de 2005, sería tan fácil imprimir el parte médico del historial de la paciente, así como demostrar que hubo consulta médica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el historial médico de la paciente no existe dicha consulta, es más se le requirió por parte de mi letrado y por parte del juez, si según el historial médico de la paciente, y puesto que era su doctora desde hacía 10 años, según declararon ambas, que dijera si en su historial médico había alguna baja por lesión en muñeca y refirió una de enero 2008. Esta doctora, se justificó diciendo que, debido a algún problema informático y por el cambio de modelo de historial clínico informatizado, había desaparecido la asistencia médica de ese día, ¡qué casualidad! Se interpuso denuncia contra esta doctora en el departamento deontológico del Colegio de Médicos de Madrid, y respondieron que aún considerándose falta grave, han pasado más de dos años, es decir para ellos ha prescrito, por lo que esta doctora quedará impune profesionalmente. Doc. 25. Otra de las denuncias, es que estando en un funeral de un compañero de trabajo que había fallecido y estando ante más de 200 testigos, fui llamado por la Policía Judicial de Retiro, para que me personen sus dependencias a tomarme declaración, puesto que mi expareja y su hermana, que según redacta en dicha denuncia es la directora de comunicación de una empresa alemana de vehículos en España, pues denunciaron que las amenacé de muerte, el mismo día en la puerta del punto de encuentro, que no me corresponde a mi hijo, sino que estaba con ella y su familia, si es que estaba. Debo de atestiguar y presentar pruebas, que según informes del punto de encuentro, mi visita con el niño fue el fin de semana anterior, justamente el 13 y 14 de enero del 2007, como justifica la sentencia de custodia temporal que reparte en fines de semana alternos. Según mi expareja y su hermana así como su familia denuncian que estas amenazas suceden en la puerta del punto de encuentro el 20 de enero del 2007, denunciando estos hechos el 31 de enero del 2007. 26. También queda acreditado que el 13 y 14 de enero del 2007 tanto mi expareja como su hermana fueron denunciadas por circular con un vehículo y un menor, mi hijo, en la parte trasera del mismo, sin atar a ningún dispositivo homologado, hechos que grabo, desde la ventana del punto de encuentro, viendo como mi excuñada, sale con su vehículo a toda velocidad con mi hijo en brazos de su abuela materna, en la parte trasera derecha del vehículo, hechos que denuncio, como así también el día 14 domingo, que se repite este mismo hecho, esta vez con el vehículo Skoda del padre que conduce mi expareja. Otra de las denuncias, consiste según ellas, en el control económico absoluto por mi parte y las restricción de calefacción y alimentos, medicamentos, etc., necesarios para el desarrollo del embarazo. Demostrar esta parte es sumamente fácil, si cabe incluso más que las anteriores, puesto que en la página web, en una de las grabaciones y transcripciones expuestas y en otra grabación aportada al juzgado, queda acreditado con la voz de mi expareja y su madre, como justifican que se marcha de mi casa antes de estar embarazada, porque en mi casa había fantasmas, en noviembre del 2003, y es curioso porque se entera que está embarazada de tres semanas el 31 de enero del 2004, vaya vaya. Como ella misma justifica y queda grabado, se va de mi casa antes de quedarse embarazada, entonces, ¿cómo es posible que se quede embarazada, y que yo la maltrate física o psicológicamente durante el embarazo, y cómo es posible que le restrinja los alimentos y medicamentos necesarios, para el embarazo, cuando ella declara que lo pasa en casa de su madre? Otra de las denuncias, si cabe más rastrera, la que más daño me pudo hacer, es la de acusarme de producir en el padre de mi expareja, unas lesiones tan falsas y tan graves, como una rotura de coxis, de acetábulo izquierdo de la cadera, de sacro y del ligamento lateral cubital, del dedo gordo de la mano izquierda. Tan grave fue esta acusación, tan vil, humillante y rastrera fue su denuncia, que llegaron a presentar una factura falsa de alquiler de silla de ruedas. Poniéndome en contacto con el titular de la empresa, que alquila la silla de ruedas a Juan C.S., el responsable dicha la empresa nos manifiesta, que no existe ningún Juan C.S., en su base de datos, ni ningún otro familiar directo, es decir, esposa, hijas e hijo, según les facilitamos nombre y apellidos de toda la familia. En esta misma línea, y en relación a las falsas lesiones, explicaremos con las pruebas pertinentes, toda la trama de la que se han servido tanto mi expareja, su familia y sus abogadas, para imputarme lesiones falsas. Llegan a denunciar, que a Juan C.S. le dejé también impotente sexual, le rompí un puente mandibular así como unas gafas, y todo esto de un solo pulmetazo. Presentamos, el informe médico, en el que se acredita que no padece ningún problema traumático, por ninguna agresión, sino que padece una enfermedad congénita, pues padece la enfermedad de Peyronne, según manifiesta el infieme. Paciente de XX años que cuide por enfermedad de Peyronne que le produce deformidad, desviación, del pene en erección. En los estudios morfológicos el solo se aprecia la existencia de un pequeño hidrocele derecho y un maricocele izquierdo, alteraciones ambas independiente el traumatismo pero es más, para demostrar cuáles son sus problemas con la impotencia sexual, mostraremos como de manera torticera y torpe, caen en sus mismas mentiras. En este señor tenía prescrita una medicación, como secalip y gabapentina, según informes médicos, que presenta el propio juzgado. El secalip, es un medicamento para su hipercolesterolemia mixta a gabapentina, es un medicamento para la neuropatía diabética, o para epilepsia, que no padece. La neuropatía diabética se diagnostica normalmente a personas como este señor, que por su diabetes del tipo 2, su sistema nervioso se deteriora produciendo dolor intenso, por la destrucción paulatina de la vaina que cubre el nervio. Ambas medicaciones en sus prospectos, refieren que como efectos secundarios, producen impotencia sexual como la gabapentina, y debilidad sexual, como el secalip. Si a esto le sumamos, la enfermedad de Peyronie que padece, con la que es prácticamente imposible que tenga erección, pues, ahora explicaremos que es mediante una foto la enfermedad de Peyronie ocurre cuando una placa, cicatriz, se desarrolla en los cuerpos cavernosos y, o en la túnica albujimea que los rodea. La zona donde se produce la cicatriz, fibrosis, pierde la elasticidad, por lo que no se estira cuando se rellenan los cuerpos cavernosos y por lo tanto el pene se dobla hacia la dirección de la cicatriz. En cuanto a sus lesiones de cadera, descubrimos que la propia forense del juzgado de instrucción 42, desestimó cualquier lesión, pues descubrieron que esos dolores que según él padecía, eran producidos por una coxartrosis de cadera, es decir, una artrosis degenerativa previa a la presunta agresión, pero es más, él, sabiendo el resultado, de las pruebas, le dice a su doctora de cabecera, que le deniegan la resonancia magnética, RSM, que la doctora refleja en su infirme. Por lo que queda descartada, cualquier rotura de sacro, coxis, o acetábulo, es decir, se les desmonta el castillo de naipes de la agresión inventada. Toma ya. De ahí también la prescripción de la gabapentina. Pero para rizar el rizo, cuando descubren que no cuelan en los juzgados las falsas lesiones de Juan C.S., las abogadas usan otro recurso chabacano, pero del que son muy conocedoras, el problema psicológico. Usan a la directora del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, recuerdan a Cobadón Ganaredo, la jefa de Cruz Sánchez de Lara y Yolanda Corchado y de la psicóloga que realiza los cuatro informes de mi ex, Beatriz Mata, pues tiene el valor de presentar un informe de estrés postraumático de Juan C.S. debido a mi falsa agresión, dos años después de que haya sucedido esa falsa agresión. Por supuesto, la forense del juzgado, nuevamente hecha por tierra, la nueva táctica de las abogadas. El puzzle termina de encajar. Que cada uno juzgue el calibre moral y las denuncias de estos personajes y sus abogadas pagadas por nuestros impuestos mediante subvenciones. Esto no es algo anecdótico, que solo pasa en mi caso, he sabido por otros afectados que estas abogadas hacen lo mismo en cada caso, es decirles el procedimiento a seguir por los y las abogadas que han llevado las más de 1.034.613 denuncias desde 2004, que entró en vigor la ley de violencia de género. Seguimos con la trama, incansables de manipular y mentir para hacer daño gratuito, presentan unas fotografías del falso lesionado, sentado en silla de ruedas en su casa, que usaron además, para adjuntarlas y mandarlas con una carta personal firmada por Juan C.S., padre de mi expareja, redactada y enviada mediante burofax, por la abogada, a mi trabajo, al área responsable para el que yo trabajaba, contando un montón de mentiras, como las que ustedes pueden ver aquí, con el ánimo de que se me expedientara y expulsara de mi trabajo, para doblegarme profesionalmente y así económicamente. Esto hace ver el tipo de calaña personal y lo que son capaces de hacer estas abogadas y esta familia. Las abogadas y la familia llegaron a ponerse en contacto con una periodista del grupo Z, en concreto con una de la revista Tiempo, llamada Alejandrina, que me llama por teléfono amedrentándome y manifestándome que no entendía como un maltratador como yo estaba trabajando en un sitio como mi trabajo. Toc. 27. Recuerdo todavía, las palabras de Cruz Sánchez, diciéndole al juez. Señoría, tenemos un DVD, en el que se ve perfectamente las imágenes de la brutal agresión, sufrida por Juan C.S., a manos de Rey Jesús. Recuerdo que el juez, y las abogadas, se me quedaron mirando, esperando a que yo me desplomara y me declarara culpable. Y manifesté por favor que se reproduzcan cuando y donde su señoría quiera, verá que yo no miento. Casualmente, se han intentado visionar, durante cuatro años en más de cinco ocasiones, en ni una sola ocasión se ha conseguido ver nada, casualidad. Hasta el propio juez del juzgado de Instrucción 42, y de Violencia 4, además de desestimar dicho vídeo como prueba, apercibieron verbalmente, a las abogadas, para que no hicieran perder más el tiempo, a dichos magistrados con pruebas inútiles. Para entrar a declarar a la sala de juzgado, a la obra de teatro, Juan C.S., fue, ayudado por su esposa y su hija mayor, directora de comunicación de la marca alemana de coches, recuerden que es, desde su despacho, desde donde se mandan, los informes médicos falsos de la hermana, vía fax al juzgado de violencia número 4 de Madrid. Curiosamente y muy bien asesorado, por mi mujer actual, contraté un detective, que grabó a este señor andando con mi hijo por la calle, cargando con él en brazos, que por aquel entonces pesaba aproximadamente unos 9 kilos, en una caminata de casi dos horas. Pero es más, según queda reflejado en el atestado policial, Beatriz C.R., mi expareja, no precisa asistencia médica, pues en boca de ella misma, a la policía, es su padre el agredido, pero 10 horas se persona en urgencias del hospital, a ser atendida por una agresión a las 11 de la mañana. Los agentes del atestado, manifiestan que puestos en contacto con el hospital, el propio jefe de traumatología, les manifiesta que Juan C.S. ha sido dado de alta. Que puestos en contacto con Juan C.S., para que se persone a tomarle declaración, manifiesta, que está en silla de ruedas, con fuertes dolores en la cadera y que no puede desplazarse, pues así se lo ha dicho a él, el traumatólogo de urgencias Doc. 28. Aquí veremos unos instantes, de las fotografías y vídeos, del trabajo realizado por los detectives, y aportados y visionados en la sala por el propio juez, fiscal, y abogados de ambas partes. Gracias. Tras haber visto estas imágenes, juzguen ustedes mismos, lo siguiente. Pues hasta tal punto de manipulación y animalversión contando mentiras que me iban imputando a medida que se las iban inventando, que se llegó a algo estrambótico y rocambolesco, por parcazas abogadas y sus defendidos, que el falso lesionado, llegó a personarse en el juzgado instrucción 42, en silla de ruedas y muletas, a prestar declaración el 23 de octubre del 2006, realizando una obra de teatro magistral, y solicitando las penas máximas, por haberle dejado, postrado en una silla de ruedas, durante seis meses, como así llegó a declarar, y con secuela para el resto de sus días. A Juan C.S., se le graba por los detectives, dos días entre semana en dos semanas diferentes, y diez días antes de la declaración en el juicio. En la mano en la que tenía presuntamente en dedo roto, se le ve perfectamente como porta una maceta de gran tamaño, y como irónicamente bajó Dios y le dijo, Juan levántate de la silla de ruedas y anda, y Juan, se levantó y caminó. En el informe de los detectives, del jueves 19 de octubre del 2006, queda reflejado por el grupo de detectives que le seguían, que otro detective vigilaba ya también el domicilio. Otro detective puesto por la empresa para que trabajaba, puesto que alegó que las lesiones que sufría le impedían trabajar y que por ello le echaban, imputándome a mí los delitos y las lesiones y pidiéndome 120.000 euros de indemnización. En el informe aportado por el padre de mi expareja, de la empresa XXXX, queda reflejado que fue despedido por falta muy grave en el deber de sus obligaciones, que nada tienen que ver con ningún tipo de lesión o agresión sufrida en su día particular, es más el propio informe forense del juzgado, expone claramente que este señor ya padecía una coxartrosis de cadera, previa a la presunta agresión doc. 29. Es curioso, que llegados a este punto, llegan a presentar una factura dental, pues parece ser que además de las lesiones de la cadera, y del dedo de la mano izquierda, denunció también, que le había producido unas lesiones en un puente mandibular, bien, pues presentan una factura de arreglo bucal, de tres meses antes de la falsa agresión. Doc. 30. Presentaron también, con fecha del día anterior al juicio, informes del programa Atiende Niños, que se dedica a la atención de niños maltratados, dependiente del Gregorio Marañón, que a su vez depende de un programa pionero, de la Comunidad de Madrid, en el que la doctora María Ángeles M. N., firma estos informes manifestando. Doc. 31. Recuerden que no veo a mi hijo desde enero de 2008. Oscar, acude al tratamiento en este servicio, desde enero de 2011, por presentar sintomatología compatible con vivencia de maltrato en el ámbito familiar, de inicio probable en la temprana infancia. Se constata la existencia de daño emocional, que desde un punto de vista clínico, se describe como un trastorno de las emociones y de la conducta al inicio de la infancia. Además de la intervención psicoterapéutica que tiene como objeto reparar el daño emocional, fruto de vivencias de naturaleza traumática, Oscar está participando actualmente en un programa que mejora las funciones cognitivas, dirigido a niños que han sido víctimas de maltrato, bien directamente o por asistir a situaciones de violencia de género. Oscar, es derivado por el punto de coordinación de órdenes de protección de víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid, a petición de la doctora Cerezo, del Centro Salud Mental de XXDoc. 32, para tratamiento psicológico. Se expide el presente informe a petición de Beatriz CR. ¿Cómo es posible que si un juez, deniega una orden de protección y alejamiento, una doctora de la Seguridad Social derive a una falsa víctima, desde un centro de coordinación de órdenes de protección y alejamiento, de la Comunidad de Madrid? ¿Estamos ante la falsificación y corrupción de la administración para interponer más denuncias falsas igual más subvenciones? El último informe de la doctora María Ángeles M.N., sobre maltrato a mi hijo, un día antes del inicio del juicio penal contra mí, curiosamente, atiende a mi hijo, sin haberme informado nadie previamente, ni haberme pedido consentimiento escrito, como refleja la ley, de qué, o sobre qué, va a ser explorado. Una vez tengo la sentencia judicial, del 29 de mayo del 2012, en la que me absuelve libremente por el uso espurio de los procedimientos penales, de mi expareja y sus abogadas, me persono en el centro de salud donde trabaja esta doctora. Cuando le pido de manera amable y educada, una cita, para que me diga cuáles son los motivos para que rubrique tales informes, se rodea de otros doctores, pues parece ser que mi expareja, la ha advertido de que yo soy Bin Laden, y seguramente la haga daño. Cuando ve que soy un padre normal, que ha sufrido una cantidad de aberrantes denuncias, y negligencias judiciales, así como agresiones, y que no me como a nadie, como se dice coloquialmente, le expongo la documental de prueba, informes médicos de mi hijo, daños, lesiones, enfermedades, autos judiciales, condenas a mi expareja se echa las manos a la cabeza, y me manifiesta que hará lo posible, para desvelar la verdad y tratar de quitar la custodia a esta madre, hechos y conversaciones que tengo grabadas. Les expongo, que estoy cansado de luchar, durante 6 años, y que lo único que me importa, es que se ponga en el informe, que los malos tratos no son causados por mi, puesto que no tengo conocimiento de mi hijo, ni contacto con él, desde enero de 2008. Entonces como carajo le he maltratado, por bluetooth, o por wifi. Estos hechos que la propia psicóloga no sabía, la dejan perpleja, ya que le acredito con informes del centro de atención a la infancia número 7, del ayuntamiento de Madrid, que ya acreditan que Oscar ha estado bajo su supervisión, durante un año, y en ningún caso detectaron maltrato, en mi hijo por mi parte, curioso, verdad? Así como dos denuncias y cartas mandados al juzgado de instrucción 42, y juzgado de violencia 4, del 28 de enero del 2008, donde se expone a ambos jueces, que ocogen el toro por los cuernos, ante tanto incumplimiento, por la parte materna, y me pone protección, o me defenderé con los medios a mi alcance, además de dejar de verlo temporalmente, muy a mi pesar, hasta que sus señorías, hagan su trabajo de una vez. Toc. 33 y 34. Pero es más, la propia sentencia hace referencia, al maltrato que denuncia la madre, sobre mi hijo, en su página 33, dice. No pudiendo dejar de reseñar el juzgador, como juicio crítico que el niño no había nacido, o era muy pequeño, cuando se fechan los malos tratos, y que de lo que sí puede tener conciencia es de la fecha posterior a la separación. Aquí añado yo, si me impidió durante cuatro meses y luego fue condenada, por entre otros, 45 y incumplimientos, entonces ¿cómo es posible el falso maltrato? Resumiendo, si mi hijo sufre, desde que está con su madre, como dice el programa Atiende, ¿quién lo maltrata? Siguiendo con la idiosincrasia de este juzgador, en cuanto a lo que tuvo que presenciar, por parte de los que acusan y sus mentiras, quedó nuestra impresionante documental de prueba ante la que todos, juez, fiscal y acusación se rindieron. Pondremos algunos ejemplos de la sentencia. En cuanto a las lesiones de Juan C.S. dice, en la página 36 último párrafo. Otra muestra más, de que Juan C.S. mintiera sobre el tiempo que debió usar la silla de ruedas, suponiendo que realmente le hiciera falta, usarla durante algún tiempo, lo que quedó evidenciado por el informe de investigación realizado, su ratificación en el plenario, y el visionado de la grabación obtenida, algo que sólo pudo hacer con la intención de causar el mayor daño posible, y de paso, obtener un beneficio económico propio, por la vía de la indemnización. En cuanto a la doctora María Luisa S. B., que redactó el informe de la presunta lesión de muñeca bice, en la página 24, segundo párrafo. Que la doctora Luisa Sanz ratificó sus informes, que la primera baja por depresión de la que había constancia, era de fecha 16 de septiembre de 2006. Señaló que la derivó, a un centro del que tenía ella referencia, ya que se trataba de una problemática de pareja. Por eso la derivó a la Federación de Mujeres Progresistas, ja 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 ja. Señaló que la única baja médica, por problemas de muñeca, sólo había una que comenzó en junio de 2008. Ahora me preguntó yo, ¿cómo justifica, el falso parte médico del 2 de septiembre de 2005? Cuando se la preguntó, ¿por qué no realizó, parte médico judicial, en cuanto tuvo conocimiento, de una posible situación de maltrato, dijo que se le refirió una agresión, contando que, por escrito se refirió como una discusión, señalando que no recuerda por qué no hizo parte judicial, aclarando luego que Beatriz, sólo le hizo referencia a dolor y que ella no vio lesiones visibles, y que por eso la recomendó reposo. Dijo no tener conocimiento de ningún intento de suicidio. También se hace referencia, a esta doctora y la connivencia con las abogadas, de Beatriz en la página 33, primer párrafo. No podemos, dejar de mencionar un hecho que ha producido el más absoluto asombro del juzgador. En el juicio se hizo reiterada referencia, a la extrema delgadeza a la que estaba alegando Beatriz, y a que llegó a protagonizar dos intentos de suicidio, como evidencia del maltrato sufrido. Para ello, se buscó de nuevo el apoyo de la doctora de cabecera, quien desvinculó la pérdida de peso, de toda causa orgánica. Se dijo además en juicio, que no se hizo referencia a la situación de maltrato, en la demanda de medidas civiles, en un intento de pasar página y arreglar las cosas. Sin embargo el juzgador, al analizar la documental, se ha encontrado con la tremenda sorpresa, de que la demanda de medidas civiles interpuesta por Beatriz, es por la misma defensa, que le ha asistido en este procedimiento, y se dijo sin empacho. Al folio 2907. La separación de la pareja, produjo un malestar físico y psicológico en mi mandante que provocó, una desmejoría física tal, en su estado de salud, que le obligó a causar baja, en el mes de septiembre de 2005. Y esto, no es ocultar la situación de maltrato, es haber dicho, que la desmejoría física, que ahora se atribuye a la situación de maltrato constante, del acusado, tenía origen en la ruptura de la relación de pareja, es decir, haber sostenido cosas por completo distintas. Así, podía seguir contando denuncia tras denuncia, son todas a cual más tonta, pero creo que es mucho más significativo y demoledor, el demostrar como abogadas que supuestamente son profesionales, y que se acredita en diarios de tirada nacional, que pertenecen a asociaciones feministas, que han cobrado subvenciones de dinero público, según reflejan los diferentes BOE, creo que es justo demostrar, cuál es su forma de proceder y cómo abusan de los procedimientos judiciales para como en mi caso, interponer junto con mi expareja siete denuncias de falso maltrato. Así hice el 19 de noviembre del 2007 en contestación, al artículo de prensa, de Cruz Sánchez de Lara Sorzano, en un periódico digital, como es 20 minutos.es de Madrid, en el que manifestaba, que los juzgados de violencia de género estaban colapsados, hecho este que hacía que las mujeres no llegaron a denunciar, o retiraron las denuncias interpuestas. En este mismo artículo y el comentario número 5, el que dice, Juan, contesté al artículo, poniendo su sitio estas abogadas y poniendo de manifiesto lo que llaman haciendo durante años. Debe ser, que le sentó tan mal que deciden interponer una querella criminal contra mi por injurias calumnias y amenazas a un menor, hijo de Cruz Sánchez. Indudablemente gane la querella criminal, pues no tuvieron ni siquiera el valor de presentarse como querellaras en las dos ocasiones a las que fueron llamadas por el propio juez. Remitiendo al juzgado que estas mismas abogadas se retiraban como parte querellante. Queda acreditado también y en escrito remitido al juzgado de violencia 4, que estas abogadas solicitan la supresión de la patria potestad al padre, toc. 36. Es decir yo, puesto que poseen un informe del centro de atención a la infancia donde este manifiesta, que según sus técnicos, lo mejor para el niño es que se retire el régimen de visitas del padre. Puesto en contacto con estas técnicos y mostrándoles el escrito de estas abogadas, echándose las manos a la cabeza como no puede ser de otra manera, no redactar un informe firmado por el dos técnicos y la directora del centro atención a la infancia número 7 del Ayuntamiento de Madrid en el que ponen de manifiesto que lo relatado por las abogadas es absolutamente falso y que contribuye aún más si cabe a dañar la relación que hay entre padre e hijo debido a la madre, toc. 37. Mientras tanto, la madre y las abogadas ya me habían dejado sin ver a mi hijo cuatro meses, hasta julio de 2006. Desde esa fecha les llevaban acumulados 45 incumplimientos de régimen de visitas, firmados y sellado por el punto de encuentro, hasta enero de 2008, toc. 38. Pero lo más grave de todo esto, no solo son las siete denuncias de falsos maltratos y la corrupción y negligencia de los jueces, fiscales y la conivencia de las administraciones y políticos además de sus respectivos partidos, sino el maltrato a mi hijo tanto psicológico como físico. Les resumo el historial médico de mi hijo hasta los seis años. Toc. 39. Más de 25 gastroenteritis. Más de 20 procesos infecciosos agudos respiratorios. Dos procesos infecciosos de balanitis, es decir, el pene cerrado por infección con pus, tratado de manera negligente por quien lo cuidaba con terracortril, pues el tratamiento debería haber sido de uno semana, y duró casi mes y medio. Parte médico de maltrato, del hospital del escordial, pues al recogerlo del punto de encuentro, de Aprome, de la HITO de Madrid, estaba lleno de hematomas en brazos y piernas. El punto de encuentro me dice que lo que suceda fuera del centro no es problema suyo. Anorexia elevado colesterol, 224, por mala alimentación en ambiente materno. 12 piezas dentales intervenidas porque en muchos casos la infección le había llegado a la raíz del diente. Herida en ceja por corte, que le cosen. Traumatismo en tobillo. Contusión por golpe. Me entero en junio de 2012, que mi hijo ya tiene problemas muy serios de conducta, con dificultades para el aprendizaje y para aceptar las normas. Se autolesiona, derivándole a psiquiatría infantil, que lo rechazan por exceso de pacientes, derivándole a otro centro de salud, así como numerosas intervenciones visitas médicas por hematomas. Problemas con la orina y dolor en zonas riñones en 2008 y 2010. En el 2009, el propio pediatra registra en el historial que en el cole le tienen marcado, algo curioso porque ya 18 de noviembre de 2008 pone en el historial. Consulta por dolor abdominal, que le aparece solo por las mañanas y solo los días que hay colegio. Me dice la madre que la profe le castiga cuando no hace bien las cosas, que le ridiculizan delante de otros niños, cuando se le ha escapado la caca, que le pone en una mesa aislada de los demás. El pediatra explica que el dolor abdominal es por la situación de estrés y ansiedad derivada de una excesiva y a su juicio presión escolar. Esta situación, la madre la usa para ir al segundo centro de salud, y contar su película, para decir que son maltratados, por eso la derivan al programa Atiende de Niños Maltratados. Hasta tal punto funciona mal el punto de encuentro de calle Dr. Esquerdo 64, bajo derecha, que informo mediante denuncia, a la directora de Aprome España, Marisa Sacristán, a la directora de los puntos de encuentro del Ayuntamiento de Madrid, Carmen Rosco, y a la propia concejala del Área de Familia y Asuntos Sociales de la HITO. De Madrid, Concepción dan causa, todos hacen oídos sordos, ante mis más de ocho denuncias. Toc. 40. Tanto es así, que me personó con un notario, que levanta acta notarial, para dar fe de los recurrentes incumplimientos, de la madre, y de las irregularidades de dicho punto de encuentro doc. 41. Cuando se supone, que finalmente, alguien va a hacer algo por salvar a mi hijo, de la situación que vive con la madre, la doctora María Ángeles MN, me dice, y supongo que viendo las orejas al lobo, que dejará de ayudar a mi hijo, como psicóloga, del programa Atiende, porque debido a la crisis, la comunidad de Madrid, ha retirado los fondos, para ayudar a los niños maltratados, y por supuesto pidiéndole que me lo dé por escrito, me da este escrito firmado por ella. Una vez visto todo esto, donde solo expongo lo más importante, y tan solo un 30% de toda la documental de prueba, y apenas, un 5% de las grabaciones que poseo, del punto de encuentro, del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, de sus responsables, así como del área de servicios de protección del menor de la Comunidad de Madrid, del Centro de Atención a la Infancia Número 7, del Ayuntamiento de Madrid, desde 2008, hasta hoy, de pediatras, médicos, del Centro de Salud Mental de XX, donde grave las intervenciones con la doctora María Ángeles MN, que sesgó parcialmente, y no hizo, todo lo que me dijo que iba a hacer, con respecto, al abuelo materno, Juan C.S., y la madre, Beatriz C.R., Supongo que tendrán la misma repulsa, hacia la Administración de Justicia, Servicios Sociales, Puntos de Encuentro, Psicólogos, Juzgados de Violencia de Género, Feministas, Políticos, etc. Pues seguro, que muchos de ustedes, están pasando por esto, o conocen a alguien que esté metido de lleno en denuncias de falso maltrato, en una separación o en un procedimiento de custodia. Supongo que finalmente también entenderán, porque no puedo ver a mi hijo, pues entendí que la mejor manera de protegerle, es tenerle lejos de todo esto, es decir, supuse, y seguramente me equivoqué, pues pensé que si dejaba de ver a mi hijo temporalmente, la madre dejaría de hacerle daño, y que también eso, me protegería contra las denuncias de falso maltrato, las agresiones, las injurias, las amenazas, y sobre todo protegería a mi familia de los altercados y agresiones que sufríamos en el punto de encuentro, donde, incluso una de las ocasiones, en las que al salir del mismo, después de haber dejado a Oscar, la última hora un domingo, después de mi régimen de visitas de fin de semana, me encuentro, a mi mujer, María José, y a mis mellizos, que por aquel entonces, tenían seis meses, alterados y llorando, porque la familia de mi expareja y ella misma habían amenazado y zarandeado el coche con ellos dentro, increpándoles, cuando yo estaba dentro esperando, los quince minutos de rigor, cuando se supone, que mi ex y su familia, han salido ya para marcharse a su casa. Imagínense si salgo y me encuentro la situación. Pedí protección para mi familia, y el juzgado de instrucción 42 y el de violencia 4, se lavaron las manos. Les expuse, en un escrito remitido a dichos magistrados, que, o solucionaban estas situaciones, o un día habría un gran problema, pues había que tomar una decisión. O dejaba de ver a mi hijo, o me defendería con todos los medios a mi alcance y habría graves consecuencias. Oscar se quedó sin padre, ante la sordera y falta de escrúpulos de los magistrados. Supongo que a día de hoy, Oscar no sabrá, quién es su padre, o solo sabrá, que su padre es un cabrón y un hijo de puta como bien, nunca se cansaba de decirle Beatriz CR, a mi hijo delante de mí. Espero y deseo que esto, sirva para que mi hijo Oscar, sepa que nunca jamás le abandoné, que nunca jamás dejé, ni dejaré de luchar, que si ahora no me ve, quiero que sepa, que sé dónde está, y cómo está, sé sus notas, en qué colegio está, quién es su tutora, su director de estudios, y quién es la directora del colegio. Ellos saben, quién es su padre, y saben con pruebas toda la historia. Sé cuál es su historial médico, sé todo por lo que ha pasado, lo que está pasando, y lo peor, sé por lo que va a pasar, pero Oscar, yo estaré ahí aunque no me veas. Espero, que este vídeo documental casero, te haga ver quién es tu padre, y sirva de ayuda a muchos padres y familias, que están pasando y pasarán, por lo que yo, Jesús Muñoz, he demostrado que con dinero público, nos hacen a los hombres y padres de este país. Desde aquí me despido, y pueden contactar conmigo en la pestaña, de mi web, malostratosfalsos.com, donde dice, tu apoyo, mi contacto, donde está mi correo y mi teléfono. Un saludo a todos y gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal!